Me está lastimado, necesito a tres personas para detener a una. El 14 de febrero pasado, en una grabación exhibieron el abuso y el uso excesivo de la fuerza de policías municipales de Pachuca, durante la detención de una mujer de la tercera edad por falta de licencia comercial de su negocio. A través de un video, la señora Marta Posadas pidió al gobernador Omar Fayad que se haga justicia y se castiga a estos servidores públicos por la manera en que se excedieron con ella. Fui agredida por la policía municipal de una forma brutal, tres policías se me fueron encima, me golpearon, aquí están los moretones, me estaban privando de la vida porque se me fueron encima, yo sentía yo muchas ticsias, les dije no puedo respirar, por favor sueltenme y no hicieron caso. Estas personas actuaron de una forma de arbitrariedad, la verdad yo no lo voy a permitir, pido apoyo y pido que se haga justicia, por favor. No podemos estar así en manos de estas personas, entran de una forma brutal, de verdad necesitan capacitarse o no sé, pero en realidad yo sí quiero justicia para estas personas y quiero verlas que reciban justamente el castigo que requieran para que también aprendan. A mí sí me llevan y me detienen y me tiran como si fuera un animal y la verdad yo no soy una persona agresiva ni tengo riñas con nadie, eso es mentira. Las personas llegaron porque yo no tenía yo todavía mi licencia, pero sí tengo mis papeles, enseñé mi carpeta de protección civil. Sobre este caso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo indicó que ya inició una queja de oficio por los hechos con violencia hacia estos adultos mayores. Asimismo, el presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños, informó que mientras se hacen las investigaciones pertinentes, los agentes policíacos quedaron suspendidos. Por otra parte, el gobernador del estado, Omar Fayad, deploró los hechos mediante su cuenta de Twitter.